El armario de juguetes. Para Pepe y George, ya es hora de dormir. Por todos los cerdos. ¿Por qué están todos estos juguetes en sus camas? Aquí es donde viven. Rápido, pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. Pero la canasta está llena. Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí, creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero papi, está toda floja. La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio. Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá cerdita usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá cerdita, compra el armario de juguetes. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? ¡Ay, no! El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. ¡Ay, no! Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! ¡Pobre Teddy y el señor Dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor Dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. El resfriado de George. Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. ¡Ya! A George no le agrada usar su gorro para la yuca. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos del oro. ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡George, no quiere usar su gorro para la lluvia! ¡Peppa, George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado. ¡Achú! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola, habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Porque así lo ordenó el Dr. Brown. Hola, ¿en dónde está mi paciente? Abre la boca y di... ¡Aaah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Aaah! ¡Claro, doctor! ¡Aaah! ¡Aaah! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, Dr. Oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? George no está mejor. George, nuestro no es tan fuerte. Esto es imposible. George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. ¡Aah! Está tan callado y tranquilo. Es de mañana. George durmió muy bien. George está mejor. ¡Síganme todos! Es una mañana hermosa y soleada. George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. Oh, George, no necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. El reloj, cucú. Es temprano. Mamá y papá todavía duermen. ¡Despierte, despierte, mami y papi! ¿Qué? Es hora de levantarse. Es muy temprano. ¿Sabes qué hora es, Peppa? No, papi. Nuestro reloj no funciona. Ay, no. Veamos si lo podemos arreglar. Ah, el viejo reloj, cucú. ¿Por qué se llama reloj, cucú? Hay un pequeño pájaro de madera adentro que se llama cucú. Nunca he visto al cucú. Es porque no le hemos dado cuerda desde hace mucho tiempo. El cucú era un poco molesto. Ah, ¿le podemos dar cuerda de nuevo? Está bien. Papá Cervito le da cuerda al reloj. Listo. Papá Cerdito, ajuste el reloj a la hora correcta. Son casi las nueve. Papi, ¿podemos ver al cucú ahora? Verán al cucú pronto. Dinos cómo es, papi. A ver, déjame pensar. Mueve su cabeza así. Y sacude sus alas así. Y dice... ¡Cucú! ¡Qué cucú tan ruidoso eres, George! Vean, parece que va a ser algo. ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡cucú! ¡Y no lo viste! ¡No importa, George! Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. Vamos, George. Vamos a jugar afuera. George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las diez. George ha esperado por casi una hora. George, ven a jugar. ¡El señor dinosaurio quiere jugar también! ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. ¡Peta! ¡George! ¡Hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¿Te puedes perder otra vez al cucú? George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. George, ¿viste el cucú? ¡Cucú! 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 A Peppa y a George les fascina jugar a los cucús. ¡Cucú! 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 ¡Es hora de dormir! ¡Cucú! Peppa y George tienen mucho sueño. ¡Cucú! Peppa y George están dormidos. ¿Qué? ¿Acaso ya es de mañana? Eh, no. Es hora de dormir. El cucú no está muy bien. Solo necesita dormir. Como tú, George. Buenas noches. Buenas noches, mis pequeños cerditos. George, ya sé cómo puede funcionar el cucú. Le doy vueltas como papá lo hizo. Papá y mamá ya están dormidos. Mamá, papá, tenemos que mostrarles algo. Mejoramos el cucú. Paseo en globo. Es día de feria en la escuela. La señora Liebre vende los boletos. Pasen y participen. El premio mayor es su paseo en mi globo aerostático. ¡Guau! Suena divertido. Me da un boleto, por favor. El boleto azul gana un auto de juguete. Bien hecho, Dani. Me da un boleto, por favor. Gracias, Peppa. ¿Qué quieres ganar? El paseo en globo. ¿No sería mejor ganar el pastel casero de chocolate? A papá cerdito le fascina los pasteles caseros de chocolate. El boleto rojo gana el paseo en globo. ¡Hurra! Todos a bordo en el globo. Díganme cuántos pasajeros son. Cuatro, por favor. Y Teddy. ¡Dinosaurio! Oh, y una Teddy y un dinosaurio. Así son seis. ¡Todos a bordo! ¡Deprisa, papá cerdito! ¡Ya nos vamos! ¡Rápido, papi! ¡Listos para volar! ¡Todos a su lugar! ¡A toda velocidad! Muy impresionante, señora Liebre. Debes ser una pilota experta. La verdad, no. Esta es la primera vez que vuelo un globo. ¡Oh! ¡Sosténganse! La señora Liebre caliente el aire del globo para que se eleve hacia el cielo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A alguien le gustaría leer el mapa? Yo lo hago. ¿Estás seguro, papá cerdito? Soy muy bueno leyendo mapas. Oh, este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? Sí, por favor. ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Oh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuela así en el cielo estás. Vuela así contigo estoy. ¡Mira, Teddy! Estamos volando muy alto. Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy, arrojé a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy. Despacio, despacio. ¡Lo tengo! ¡Papá Cerdito rescató a Teddy! ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay, no! Nadie ve hacia dónde van. ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero, Teddy se atora en un árbol. Y ahora nosotros también nos atoramos. Papá Cerdito, ¿sabes en dónde estamos? Eh... Estamos perdidos, ¿no es así? Sí. ¡Oh! ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! Debemos estar en el jardín del abuelo. Tal como lo pensé. ¡Hola, abajo! ¡Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡Bienvenida, señora Liebre! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Abuelo! ¡No podemos bajar! ¡No se preocupen! ¡Yo tengo una escalera! ¡Hurra! Todos bajan del gran globo. ¡Abuela! ¡Abuelo! La señora Liebre nos llevó de paseo en su gran globo. ¡Qué emocionante! Me temo que lo más emocionante que podemos ofrecerles es un trozo de mi pastel de chocolate casero. ¿Pastel de chocolate casero? ¡Eso sí es emocionante! ¡Ese fue el mejor pastel en globo! Y este es el mejor pastel de chocolate casero. ¡Oh! 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 Hoy llegaremos tarde. Los abuelos preparan el almuerzo para Peppa y su familia. ¡Acabo de desenterrar más papas! ¡Ay, abuelo! ¡Ya tenemos suficientes papas! ¡Oh! ¡Nunca tendrás suficientes papas! ¡Muy bien! Pero pon las papas en el horno. ¡Ya no tardan en llegar! ¡Ay! ¡Tenemos mucho tiempo! ¡Apenas son las once! Peppa y su familia ya están en camino. Quisiera ir más rápido. Vamos a llegar tarde de nuevo. Tranquila, mamá cerdita. Todavía tenemos mucho tiempo. Siempre llegamos tarde cuando vamos a ver al abuelo y a la abuela. ¡Ja, ja, ja! Esta vez no. Encontré una nueva ruta para evitar el tránsito. ¡Ah! No contaba con esto. Peppa y su familia están atorados en el tránsito. ¡Miren! ¡Ahí enfrente están Danny Perro y su abuelo! Danny Perro y su abuelo están atorados también. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! Vamos a la casa de mis abuelos para almorzar. Vamos a llegar tarde. Ya es la una. Van a llegar tarde, como es su costumbre. ¿Cómo se están cocinando tus papas? Ah, creo que necesitan cocerse un poco más. ¡Habla la abuela! ¡Hola, abuela! Estamos atorados en el tránsito. Tranquilos. También se nos hizo tarde. El abuelo sigue horneando sus papas. Nos vemos en un rato. Los pobres están atorados en el tránsito. Suena como si tuviera un poco más de tiempo para ir por más papas. ¡Abuelo! Pero vamos muy despacio. Así nunca podremos llegar con los abuelos. Peppa tiene razón. Tenemos que tomar otra ruta. Pero no hay más rutas principales. Conozco un camino corto. ¡Adiós a todos! Vamos a tomar una ruta más corta. ¡Adiós, Peppa! ¡Buena suerte! Mamá Cerdita toma otra ruta para salir del tránsito. La nueva ruta está llena de baches. ¡Es divertido! ¿Estás segura que es por aquí? Confía en mí. ¡Hola, patos! ¡Vamos por una ruta nueva! Miren, ahí está la ruta principal. ¡Bien hecho, mamá Cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani. ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de mamá no salió muy bien. ¡Todo está listo! Y lo más importante de todo es que las papas están listas. El almuerzo está listo, pero Peppa y su familia aún no llegan. Aquí habla el abuelo. Ya casi llegamos a tu casa. Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol. Un caracol muy, muy lento. Ya casi llegan, pero todavía están en el tránsito. Ay, pobres. La comida se va a enfriar. Tengo una maravillosa idea. Voy por mi carretilla, abuela. ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita, por favor, pon el almuerzo en la carretilla. Como digas, abuelo Cerdito. Si ellos no vienen al almuerzo, entonces el almuerzo irá a ellos. Miren, ahí están los abuelos con el almuerzo en una carretilla. Comida a la vista. El almuerzo está servido. Abuelo, ¿hay suficiente almuerzo para que Dani y su abuelo también coman? Trajimos lo suficiente para todos. Hiciste muy bien al traer muchas, muchas papas, abuelo. Como ya lo había dicho, nunca serán suficientes papas. La cápsula de tiempo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susy. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! ¡Muy bien, Peppa! ¡Música! ¡Excelente, Susy! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estampillas! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. ¡Y yo voy a volar en cohetes grandes! ¡Hola! ¡Hola! Ahora vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. ¡Y vuelen en un cohet espacial grande! ¡Maravilloso! ¡Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron! ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. ¡Sí, por supuesto! Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? ¡No! La cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. ¡Ah! Pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? ¡Sí, claro! Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? ¡Sí! Les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora casera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. Ah, encontré algo. Es nuestra vieja cápsula de tiempo. ¡Hurra! Ya la quiero abrir. ¿Retrocedan, niños? ¡Sí, señora casera! ¿Qué tenemos aquí? Oh, una vieja historieta. Era mi historieta favorita. ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! Y una zanahoria vieja. ¡Es mía! Fue una buena elección, mami. Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños. ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Ah, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! Tal vez ya vivan en la luna. ¡Qué papá tan gracioso! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas.